hola cómo están bienvenidos a su canal vidas plantas mis amores y el vídeo de hoy es algo que ustedes me han pedido muchísimas veces es el tour por el patio por el jardín de vidas plantas y es que te invito que me acompañes que me dejes comentario en cada parte del vídeo para yo saber que tú estás ahí así es que acompáñame bueno mis amores así se ve este lado del jardín del patio lo que hemos hecho es miren pusimos esta grava después del huracán y hemos ido arreglando en me acercarme para que ustedes vean como puesto especialmente la suculenta en esta área miren por aquí tengo un par de hibisco incluso ésta tiene una flor esta fue maltratada por el huracán pero ya se está recuperando entonces en esta área aquí en este lado miren aquí puse el arreglo que hicimos miren cómo se ve de bonito así y por acá entonces estoy colocando la suculenta que ya le voy a mostrar el cambio que hayan dado después de que la puse en esta área miren por ahí está el cactus por aquí está este calanchoe mirenlo por ahí y así se va es desde este ángulo por acá déjenme acercarme por acá está ahí miren una abejita y con todo miren la abeja por acá está esta silla que la llene de como se llama los coleos y gracias a eso me pude quedar con algunos hijitos de los que el huracán me maltrató y se dañaron por aquí me quedan algunos porque puse antes del huracán puse por ahí algunos esqueje y se quedaron muy bien entonces estaba jugando una suculenta y le puse eso ahí y miren están de lo más bien pienso que se va a ver bonito cuando eso cubra todo recuerdan que esta silla la hicimos con un arreglo pues bueno ya está así de esa manera yo lo he ido modificando pero déjenme acercarme para que vean los bellas que se están poniendo la suculenta mis amores la suculenta sufrieron muchísimo con el huracán pero ya miren cómo van miren porque que aquí ahora da muchísimo sol porque hace falta el árbol ustedes saben que tuvimos que cortar que le conté en un vídeo anterior miren se van recuperando muy bien entonces en esa pared así miren coloque algunas de las suculentas señores disculpen que siempre hay ruido a veces me tardó mucho en grabar y es porque no quiero grabar cuando haya ruido pero siempre hay ruido por mi zona miren qué linda está está suculenta mis amores ella van tomando unos colores espectaculares con el sol que le está dando aquí bueno entonces puse esas cositas esto es d de motores piezas de moto dañadas y la pinta y la puse ahí para que bueno para adornar un poquito me encanta tener cositas así como hecha por mí y reciclar miren este otra de la misma que está en este lado y va así entonces allá atrás miren esa rojita yo la puse ahí y se ha adaptado muy bien por acá así está este se me olvida como este es un sedum florece bien bonito para mí nunca me ha florecido este este es un sedum por acá hay una hecheveria si me confundo con algún nombre de la suculenta me lo dejan en los comentarios y así seguimos viendo miren esta es la parte de arriba de la pared donde tengo miren qué belleza de color han tomado estas suculentas aquí al principio pensé que se iban a quemar pero algunas si se quemaron pero otras vienen adaptándose y lo que han hecho es que se están poniendo bastante compacta miren por ejemplo y en qué coja más linda miren este después quiero ponerlo solo porque si ven en esta maceta tengo esta variedad esta que otra bueno que hay un salcocho miren esta es otra variedad este es una hecheveria y esta me parece que es y se me olvidó déjenme los comentarios y entonces en la maceta tienen varias suculentas de diferentes variedades no se ve por ahora voy a estar separando por acá miren viene de una hojita viene ya hijos estas le daban mucho hongos señores ustedes vieron cuando yo estaba cambiando las plantas para acá si vieron el vídeo vieron que le estaba contando que tenía mucho hongos en la suculenta por por lo del huracán que se me mojaron muchísimo y ya después le voy a contar con que pude proteger mis plantas y veo que van mejorando en un próximo vídeo le digo que fue lo que le muestro que es lo que estoy usando cuando vea que de verdad está funcionando me caigo usted porque muy miren aquí está este calancho es que igual se maltrató muchísimo pero ven cómo va recuperándose perdió muchísimas hojas pero el solo aquí le ha sentado bastante bien miren qué cosa más linda miren qué bello así le voy a enseñar donde la que estaba su vida que me tuviera caer en ese pato que la bus le puse estos palos así hay a ese espacio porque don toby siempre está por romper las plantas entonces yo tapé este lado así con esos palos que fueron del árbol que tuvimos que cortar lamentablemente bueno seguimos con las plantas miren por aquí puse este arreglito y déjame ver si me ven déjame ver si me ven vamos a ver miren esto era de yo poner cosas como de maquillaje y eso entonces se dañó y ya ustedes saben hay que reutilizarlo es como un cofre miren lo tenía de aquel lado y ahora lo traje para acá porque el sol está poniendo esta planta demasiado hermosa miren miren qué cosa más bella esos colores que le está dando me encanta por acá arriba está este calanchoe que sufrió y yo no le quiero explicar esto esto perdió casi todas las hojas todavía siguen perdiendo miren pero ya la que traen la trae súper sana y este de acá arriba miren qué cosa más bella está igual este sufrió el cambio pero sus hojas nuevas se van adaptando muy bien le conviene mucho más este espacio bueno acá señores el sol ya está dando a enfocar allá arriba al final de la pared puse esas dos latitas ahí y hice esto con material reciclado de una tarea que hizo mi hijo para ponerlo ahí y se ve así según yo es como si fuese de esa decoración que uno hay ahora no se ve que estoy contra luz pericia discúlpenme bueno miren según yo es como una decoración así bueno me gusta verlo cuando hay viento que se mueve en realidad yo quiero un zonajero pero no tengo ahora le voy a enfocar para que vean cómo se ve desde otro ángulo miren se ve así ya el sol está dando serme no me permite que se vea que se vea bien muy bueno miren así desde lejos se ve así por allá mi hijo tiene una pesa según según él él está haciendo ejercicio pero la levanta cuando se acuerda bueno ya debemos de hablar de chisme miren cómo se ven las plantas de aquí así se ven desde lejos se ve bien bonito me faltan muchas suculentas perdí algunas pero vamos ahí otra vez arreglando el patio bien bonito por allá déjenme mostrarles por esa esquina y están los colegios déjenme acercarme para que lo vean bien aunque él está el sol no vaya que yo lo grabe bien porque ahora está dando el sol de frente miren qué cocha más linda miren qué hermosura esto se perdieron casi todos lo que vieron en los vídeos anteriores cuando estaba mostrándole vieron lo grande que estaban los colegios bueno ya ella se está recuperando pero ahí va todo pero con con el huracán quedaron maltratado no toby por favor miren estos palitos yo lo pongo así para que los muchachos cuando estén caminando no lo pisen como para marcar la zona eso yo cuando voy al río así a la playa lo traigo miren qué bonito se ve por acá si se ha hecho esto que me encanta señor y esto se ha hecho solito eso yo no lo sé se cayó un poquito de esa planta y miren cómo se ha hecho como una isla de planta por acá está este cole o pequeñito que es bien bello lo quiero poner en una maceta también y allá está el rizado bueno cuando fuimos a comprar al vivero en el vídeo yo les mostré cuando compré eso y por aquí está la corona de espina amarilla que yo no sabía de qué color era y después que la puse para este lado ha dado flores y miren qué bello se ve y así yo voy poniendo miren aquí puse otro poquito del coleo rizado y así yo lo voy multiplicando cada vez que se rompe un ganchito un esqueje lo pongo por ahí mismo miren allí yo puse es no se vea y por eso no sé y así está el cactus bueno algo que que se fue de aquí tuve que cortarlo fue esto que estaban larguísimo pero el ciclo lo maltrato muchísimo miren así se ve esa esa parte me gusta traer esas piedras blancas cuando voy a la playa y colocarlas así como para identificar bien dónde están las plantas para cuando las personas están caminando por ahí así que se vea o sea para que se ve bonito también miren así se ve este lado ahora le voy a mostrar unos arreglos que hice miren qué chulo se ve así la entrada miren que no le mostré bien este lado por aquí yo puse como un escaloncito así de mayor a menor para poner estas estas plantas este cactus y yo no sé quién fue que vino miren señores y me le cortó corto yo pienso que es el niño mío es más pequeño pero yo digo cómo lo cortó sin puyace miren como toda esa línea marrón después que lo cortaron así está de la charla y yo ay dios mío quien fue no he encontrado quién fue pero para mí que el niño no es porque si es el niño se pincha con él se le tiene miedo a los cactus y el grande no es pero bueno lo encontré así cortado corta hasta allá pero no se ha dañado gracias a dios miren ese este agave aquí se ha puesto rojito 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 ahí casi no se ve por se ha puesto rojo yo sé que no está así tan saludable pero se ve bonito me gusta cómo se ve y bajando así están la que estoy recuperando esa yo la encontré si ven el vídeo de después del huracán en el momento del huracán se van a acordar que por ahí se hizo una laguna de agua y había muchísimas suculenta nadando nadando pero sin salvavidas miren qué lindos de besos desde aquí bueno entonces déjenme voltearme para que vemos entonces lo que he estado haciendo es de las plantas que se estaban dañando sacando hijitos y haciendo estos tipos de arreglos de demostrarles miren para tener de todo eso son es que de plantas que se iban a dañar esa roseta estaba nadando literal nadando y entonces lo puse aquí miren qué cocha más bella se ve entonces estoy recuperando esas plantas esa también esa esa la parte principal se partió este estaba bien grande y bonito este calanchoe y ya lo que me quedó fue eso pero se ha recuperado ahí cayó está y se ha quedado ahí de lo más bien por ahí hay una hojita de él que vi que tiene raíz bueno aquí está está suculenta que de verdad es como complicadita y a la vez no es complicada yo no entiendo mucho a ella ella es un poco extraña y está el calanchoe que ese partido entonces puse ese en el arreglo ahí miren cómo se ve de este aquí se ve así entonces para mostrarle bien lo que tengo aquí que el sol no me deja bien bueno aquí puse los troncos como les dije ahorita entonces puse esta madera para poner estas orquídeas que son de sol y florecen hermoso por ahí hay una bromelia que no sé estoy pensando quitarla de ahí porque como que el sol no le está probando muy bien esta es una parte de la rosa que toby me rompió entonces yo la puse en esa bolsa de con sustrato y está bien entonces estoy pensando ponerla ahí pero primero la estoy adaptando para luego pasarla al suelo directo y aquí está está que está bella miren qué bella esa opuntia de mis primeros vídeos ustedes van a ver lo pequeño que ya estaba y ya miren cómo va y crece muchísimo esta opuntia y aquí está déjenme mostrarles ustedes se acuerdan cuando fuimos al campo que en el camino conseguí una orquídea bien bonita miren ella venía echando dos flores dos para florar pero por lo del huracán que aquí se fue toda en todos los árboles de aquí quedaban sombras ella se estaba dando ahora el sol y se le quemaron pero ya está estaba cayendo bien así que flores bueno se le quemaron todas las hojas todas todas miren todas yo tuve que recortar la estas son una nueva que está echando pero vieron las flores bien bonitas yo espero que ahora ya se adapte al sol y me dé muchas flores bueno vamos a ver la casa de toby miren en la casa de todo y yo la estoy utilizando para poner plantas aquí arriba por aquí tengo esta que estaba hermosa ese tarro estaba lleno pero lo mismo que le estoy contando que mis plantas están en recuperación después del huracán y aparte de eso ésta se cayó de aquí arriba y recogí lo que quedó y ya miren qué vacío se ve el tarro pero ya viene de nuevo aquí tengo una plumería que es rosada me la regaló mi vecina que vivía bueno nosotros nos quedamos diciendo no vecina pero no somos vecina ya pero a donde fuimos al campo ella me regaló esa plumería y es un rosado hermoso cuando flores se la voy a mostrar por acá esto es lo que me queda del calanchoe blanco con verde lindo que ustedes vieron en el vídeo de mis plantas que pensaba no comprar bueno esto es lo que me queda porque esa fue de las que nadaron sin salvar vidas y la he dejado ahí porque allí tengo un pedacito más de ella y veo que aquí se va adaptando muy bien miren como vienen otros hijos y aquí está está que una suscriptora me dijo que a esta planta le hacía falta color y de verdad tiene mucha razón porque miren qué colores más bello está tomando aquí e incluso las hojas ahora son más grandes que está sacando miren qué bella y así se ven ahí tengo otra otro grupo de suculenta y juntas a veces yo hago eso pongo mucho en un solo sitio es ser un arreglo pero así es que queda ya no está tan bonito y desde lejos vemos la casa de toby así señor esta fue la casa que hicimos en familia yo les mostré en el vídeo y recuperando el jardín bueno estábamos haciendo esa casa y así quedó y y y y y y